Y continuando con la información, Eric Emiliano fue atropellado hace dos años por un camión de una empresa departamental y ahora necesita una cirugía urgente. Sus padres piden justicia, pues la aseguradora no les ha brindado la atención. Eric Emiliano Ávila es un niño de 12 años que fue atropellado por un camión de carga de una empresa de una tienda departamental en marzo del 2020. Desde ese día, la aseguradora que designó dicha empresa se niega a brindarle la atención necesaria al niño que a la fecha necesita una cirugía urgente. Su padre, el señor Gerardo Ávila, relata que Eric tuvo que ser atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior ante la negativa y las trabas que puso la aseguradora para atender a su hijo. Tuvo un accidente en una moto, pero el niño llevaba la preferencia por la que viene siendo Narciso Mendoza. Él iba por Narciso Mendoza y el camión venía por la que viene siendo la Ramos Arisma. Tiene una placa con nueve tornillos. En su pierna izquierda. De hecho, el mismo día que él tiene el accidente, él tiene una operación nomás en la rodilla derecha. Pero el niño dura dos meses sin la operación porque no tenían el material para hacer la operación del muslo izquierdo. El niño dura dos meses en el seguro, a lo cual los que lo atropellaron nunca se hicieron, no se hacían cargo. Ahora, dos años después del accidente, Eric necesita que esa placa que le colocaron en su pierna izquierda sea retirada ya que le impide el crecimiento natural de su extremidad. Mire, ahorita los responsables fue la empresa de Simaco. Simaco fue el que atropelló al niño, pero ellos tienen una aseguradora que la aseguradora no se quiere acercar. Mire, yo batallado mucho cuando me dan los pases para atender al niño. Yo me presento, ya sea en una clínica que se llama Vita Salud o se llama Andalucía. Cuando yo me presento, el vale para ellos no es válido todavía, que tiene que hacer una llamada la aseguradora, lo cual pues no. O sea, yo he pagado todo por fuera. Mira, la verdad no tengo una cantidad exacta, pero sí hemos gastado dinero. Ante las exigencias médicas, piden a la aseguradora que se haga responsable, ya que la tienda departamental pasó el caso a asuntos jurídicos, toda vez que también existe una demanda interpuesta en la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Por esta razón, y desesperado, el padre pide justicia para su hijo, quien por desgracia fue partícipe del accidente automovilístico en el que un chofer tuvo la culpa al no respetar el alto. Con imágenes de Sergio Navarro, informó para Telediario Etna Juárez.